Sí, muchas gracias, señor presidente. Por fin, ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando llamar también a esta instancia para debatir, no tanto el caso Venezuela, sino la grosera intervención y los groseros mecanismos de injerencia de los Estados Unidos en nuestro país. Hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado, está a la vanguardia del golpe de Estado. Da y dicta las órdenes no sólo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. Fue un tuit con un video del vicepresidente Pence que el día 22 dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela y para que, como dijo la secretaria adjunta, Rosemary, se autoproclamara. Nadie le juramentó ninguna institución, ninguna formalidad, ninguna ceremonia, sino una autoproclamación de un señor diputado en una multitud, en una manifestación pacífica de las tantas que ha habido en Venezuela en los últimos años. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto. Revisemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Y eso no puede ser aceptado por Naciones Unidas. Más bien debe ser condenado y ojalá hubiese una convocatoria al Consejo de Seguridad para evaluar quienes estuvieron detrás de este golpe de Estado y para sancionar a quienes estuvieron detrás. Y no haría falta mucho juicio porque las evidencias, los elementos probatorios sobran en las redes sociales, en las declaraciones, en los comunicados. Es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera. Pero Europa, ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump. Europa, dándonos ocho días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista? Yo diría hasta infantil. ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? ¿Hagan elecciones en el Reino Unido? Atrévanse. ¿Qué es lo que quieren? ¿Llevar a Venezuela una guerra civil? No lo van a lograr. ¿Qué va a buscar una guerra en América Latina? ¿Es Venezuela el trofeo de guerra del señor Trump? Nosotros no le vamos a dar la guerra a Donald Trump en Venezuela. En Venezuela se va a imponer la paz, se va a imponer la tranquilidad y el entendimiento entre los venezolanos, a pesar de muchos de los países que estén aquí sentados buscando una guerra.